hola buenos días espero que todos estén bien felices y contentos en este día tan especial feliz día de san valentín para todos ustedes hoy 14 de febrero quiero aprovechar para agradecerles a todos mis suscriptores por el apoyo gracias por mirar mis vídeos por comentar muchas gracias y aquí les estoy mostrando estas pequeñas macetitas que yo hice para mis hijas un pequeño regalo para ellas para mis princesas pequeñas habas aquí le da el sol y ya no se aprecian igual ok aquí esta parece que se estuviera riendo verdad miren que bonitas y aquí les coloque unas pequeñas suculentas igual al carrito bonito detalle con todo mi corazón hoy me levanté temprano y me puse a hacerlas nada más que me faltó un poco de piedritas o arenita no sé que me encuentre en la tienda voy a pasar antes de llevárselas vamos con mi esposo a llevarlas y ya con las piedritas o arenita no sé que vaya a llevar ahí ya van a lucir más bonitas porque tenemos que pasar a la tienda a comprar unos chocolates a los nietos verdad que están bonitas si no me chuleo yo verdad y estos dos corazones yo los hice para mi esposo y para mí esta suculenta ya la tenía yo en otra macetita pero ayer precisamente ayer se quebró con el viento que está tan fuerte aquí en Las Vegas y pues me gustó la idea que dije bueno la voy a poner aquí esta cajita es de cerámica tengo años con ella y me regaló mi esposo un anillo unos chocolates venían ahí también un 14 de febrero y esta también fue otro detalle que me dio otro 14 de febrero hace unos años entonces como esta planta es una de las que él me regaló porque son muchas las que me regaló y la coloque ahí ahorita les voy a mostrar las otras ok estas yo ayer le dije que si me acompañaba a la tienda a comprar unas suculentas que yo tenía un pequeño ahorrito ahí dijo que sí pues siempre vamos juntos a la tienda y me gustaron muchísimas pero también no podemos estar comprando toda la tienda son tiempos difíciles ahora y me gustó ese calanchoy estos aeniums a él le gustó mucho ese pero fíjense que trae el mismo nombre que este aenium nomás este sí lo trae diferente es un aenium javorti algo así o kiwi ahí comentenme por favor si no es el que estoy diciendo y esta que aquí trae un hijuelo no sé si se logre ver y bueno pues a la hora de pagar no me dejó pagar dijo que era mi regalo de 14 de febrero bueno y si recordó esa fecha él del 13 de febrero es una fecha muy especial para nosotros también entonces dijo que por eso me las me las regalaba él las pagó pero no fue todo hoy en la mañana se fue a traer un desayuno para los dos y miren que tulipanes tan hermosos me trajo bien bonitos me trajo dos dos macetitas miren que chulas están ya están abriendo la flor y pues yo ya estaba contenta con todo esto que escogimos y que me las invitó pero hoy me llego con estas otras y esta pequeña orquídea no sé qué tipo de orquídea es pero solo sé que es una orquídea es un nombre científico no lo sé miren que bonita macetita siempre me andas regalando algo que tenga corazoncitos me encantó y yo tulipanes pues nunca había tenido de recién que nos juntamos en ese año recuerdo que me compró una maceta enorme de llena de tulipanes y no la supe cuidar se secó y también me trajo estos que le gustaron pero que creen yo ya tenía uno pero se va a ver más bonita la macetita ya llena con los tres no tengo dos en una maceta ya van a ser cuatro otra más todas me gustaron las de ayer que yo escogí y las que me trajo el hoy pero en especial esta miren que bonita aquí está surtida trae calanchoes gato petalum echeberia sedum pachifirum o pachipito algo así se llama pachifito siempre tengo problema en pronunciar esta esta pequeñita no la tenía tampoco tengo otra diferente miren que bonita los gato petalum esta fue la que más me gustó todas me gustaron esas rosetitas que hermosas miren tengo parecidas pero estas no las tenía esta no la tenía y pues esta no sé también esa no sé cuál es su nombre y no la tenía tampoco y esta la tenía pero está toda debilucha flaquita que no no me crece y pues todas me gustaron y este arreglo lo voy a dejar así tal y como está aquí porque él ya me ha regalado otros arreglos así grandes y yo los voy poniendo en jarritas en macetitas pero este sí lo quiero dejar aquí y por allá tengo otras de interior después se los voy a mostrar qué bonitas están todas mis macetas no mis plantitas macetitas ya tengo unas ahí para trasplantar no sé cuántas tengo ahorita se las voy a mostrar y les vuelvo a mostrar mis sanseverias ya hice un pequeño cambio estas si me están creciendo estaba en la maceta grande y los cambié en esas pequeñitas bueno pero hoy vamos a hablar de mis regalos que están hermosos estoy tan agradecida con dios tanto que me da gracias a mi esposo mi familia y a todos ustedes que me están apoyando les voy a mostrar las macetitas ok estas tres macetitas pasé a la tienda de segunda mano hace unos días solo me encontré esa canasta es trae su tapadera pero pues no la voy a usar en la cocina y esta otra macetita de mariposa miren que bonita esta esta nueva trae su precio original nunca la usaron esta bien bonita y esta pequeña jarrita ya saben que me encantan y fue la única que había en toda la tienda y pues esta ya la tenía ahí también esta no la había usado porque tengo dos una la usé y esta la tenía ahí estas otras macetas ya las conocen esta ya se las había mostrado en otro video esta creo que no esta apenas la compré esta y estas dos si las acabo de comprar hace poco pero es amarilla y es azul ya se las había mostrado y ahí tengo mis manualidades voy a pintar unas piedras ahí pero hoy no bueno pues ojalá que les haya gustado que haya sido de su agrado que me regalen un like y nuevamente les digo a mis suscriptores gracias muchas gracias y los que no se han suscrito los invito a que se suscriban y aquí activen esa campanita de notificaciones perdón ok y pues fue todo por hoy después les voy a subir un pequeño video que grabé ahí en la tienda de las plantas y ojalá que les guste gracias por estar aquí nos vemos pronto bye 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 Gracias.